... ...este año homenajeando a los mayores... ...en una comida que se ha convertido en todo un clásico, en la feria... ...pues si, la verdad que hoy vamos a dar... ...el cumplimiento de una de las tradiciones más arraigadas... ...en las últimas ediciones de la Feria de Almería... ...de que este homenaje con el que el Ayuntamiento... ...agradece a las personas mayores, tanto hombres como mujeres... ...de los diferentes colectivos, todo lo que han hecho... ...por las medidas que hoy disfrutamos los más jóvenes... ...como digo, es una tradición que se viene realizando... ...desde hace más de 20 años... ...y a mí me da mucha alegría ver esta caseta municipal a mediodía... ...llena de gente, sobre todo con muchísima vitalidad... ...con mucha juventud, con ganas de pasárselo muy bien... ...de bailar, de disfrutar, de compartir un rato... ...y nosotros no podemos más que desear de que se lo pase muy bien... ...está organizado con el mayor de los cariños... ...como digo, es la manera en la que el Ayuntamiento... ...le agradece lo que hacen a lo largo del año... ...son colectivos que no solamente aportan compañía... ...a las personas mayores, sino que también los forman... ...viajan, se siguen... ...bueno, siguen aportando a lo que es la sociedad civil almeriense... ...a la ciudad que todos disfrutamos... ...así que, pues muy agradecido a todos los que lo hacen posible... ...y deseando que la gente se lo pase bien... ...y que lo que nos queda de feria, pues siga por este territorio... ...me alegro, me alegro... ...yo simplemente quiero... ...antes de que empiece la fiesta... ...antes de que todos nos entendremos lo importante... ...que es compartir un rato entre amigos... ...y de gustar de esta comida... ...quiero daros la gracia... ...quiero dar la gracia a todas las personas... ...que hoy nos acompañe en esta caseta municipal... ...en una tradición muy asentada dentro de la Feria del Mille... ...y es que esta comida se viene celebrando desde hace más de 20 años... ...es la manera, la humilde manera en la que el Ayuntamiento... ...os agradece todo lo que hacéis a lo largo del año... ...en el seno de nuestras diferentes asociaciones... ...con las diferentes actividades formativas... ...como seguís aportando al día a día de Almería... ...y es que la alegría que hoy disfrutamos en las personas más jóvenes... ...es en gran medida gracias a vosotros... ...así que espero que os paséis un gran día yo... ...siempre me gusta, antes de cederle la palabra... ...a la confesada de familia, a Paola Lainez que nos acompaña... ...me gustaría que le diéramos el aplauso más fuerte de toda la tarde... ...a los funcionarios del personal del área de familia... ...y guardando las oportunidades del Ayuntamiento de Almería... ...que vienen trabajando desde hace mucho tiempo... ...para que esta comida sea un éxito... ...así que por favor vamos a darle un fuertísimo aplauso... ...a todos esos profesionales que se comerien... ...a los funcionarios del Ayuntamiento de Almería... ...a los funcionarios del Ayuntamiento de Almería... ...a los funcionarios del Ayuntamiento de Almería... ...y a los funcionarios del Ayuntamiento de Almería... ...que van a los funcionarios del Ayuntamiento... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.